Sabes que tú nunca estarás sola, soledad Tienes los ojillos tan cansados de mirar Oh, soledad Desde que naciste tu destino estaba escrito Eso dijo el párroco en la pila de bautismo Y no es verdad No es verdad Eres tú quien me acompaña, soledad Si la fe mueve montañas, yo las quiero sobrevolar Soledad Sabes que tú nunca estarás sola, soledad Porque tu lamento es el nuestro en realidad Oh, soledad Oh, eres tú quien me acompaña, soledad Soledad Si la fe mueve montañas, yo las quiero sobrevolar Soledad Soledad Santa paciencia Madre de todos los desamparados Este camino cubierto de espinos Este camino cubierto de espino se hace más corto si estás a mi lado Si eres tú quien me acompaña, soledad Si la fe mueve montañas, yo las voy a sobrevolar Soledad 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 Soledad